Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Así estuvo presente Edith González en la celebración de los 15 años de su hija Constanza. La actriz Edith González estuvo presente en el cumpleaños número 15 de su hija Constanza, a través de un hermoso homenaje que su familia le hizo. El pasado sábado, Edith González fue emotivamente honrada, gracias al homenaje que le hizo su hija Constanza en sus 15 años. A pesar de que la famosa actriz falleció hace dos meses, estuvo más presente que nunca dentro de los corazones de sus seres queridos. La bella Constanza celebró sus 15 años, y a pesar de que su madre, Edith González había planeado una super fiesta para su hija, decidió cambiar todos los planes al final por el reciente fallecimiento de su mamá. Sin embargo, sí estuvo presente. Víctor González, hermano de la actriz dio detalles de lo que fue el íntimo festejo de la nueva quinceanlera, quien decidió hacerle un homenaje a su madre, para sentirla más cerca a esa fecha tan importante, eligiendo celebrar en el restaurante favorito de Edith, La Laterna, un restaurante de comida italiana. La celebración solo contó con un íntimo y reducido grupo de invitados, que, básicamente, eran familiares de Constanza, como Santiago Krill y su familia, la hija de Víctor González y su novio, la madre de Edith González, Víctor González, y aunque parecía que estaba ausente del país, también asistió Lorenzo Lazo, quien no se pudo perder este día tan importante para la hija del amor de su vida, a quien también considera su hija. Fue una comida enteramente familiar. No pasamos de diez invitados, a Edith le gustaba mucho porque su comida es exquisita. Detalló el tío de Constanza. A pesar de que el festejo no fue el planeado por la entrañable artista, Víctor reconoció que los quince años de su hija no quería que pasarán desapercibidos. Sin embargo, se cumplió su voluntad en lo más importante. Estuvieron unidos como familia y Constanza fue feliz. El hermano de Edith González reconoció que, en un principio, Constanza se veía nostálgica, distraída y seria, sin embargo, al tiempo comenzó a ambientarse y a disfrutar del amor de su familia, y de su madre, que seguro estuvo presente. Al principio estaba seria porque le hacía falta la mami, pero después ya todo mundo llegó que si con el regalito, el pastelito, empezamos a contar chistes y tratamos de que lo más alusivo fuera a los quince de ella. Reconoció Víctor. No obstante, de una u otra forma, también Edith González estuvo presente en la plática, siempre recordándola con mucho cariño, y destacando las cualidades de la actriz, que, definitivamente, Constanza arredó. Edith ahí estuvo, pero no lo hicimos explícito. Sí hubo una mención cuando se habló de los legados a Constanza. La fortaleza y el amor son los más grandes legados de su mami. Dijo el hermano de Edith. Asimismo, Víctor adelantó que probablemente, en unos meses más, cuando Constanza esté más tranquila, hagan una celebración más grande. Todo fue muy cordial. Ya más adelante a la mejor habrá alguna otra celebración. Esta fue una reunión que se llevó a cabo en el restaurante favorito, con la comida favorita de Constanza, que es la italiana. Finalizó. Suscríbete para más videos.